¿Dónde cayeron? ¡Por aquí! ¿Dónde es por aquí pendejo? ¡Aquí güey! ¡Uno se dan de güey! Mira, me he espandado atrás güey Ah, ya lo vi, al fondo, al fondo Ya se escondió el puto Oye güey, ¿y esta patrulla sale aquí? ¿Cuál patrulla? ¿A quién le están disparando? A mí güey, a mí y a Chef Está bien pendejo el güey Vamos con el Jumper o para dónde? Acá estoy con Chef güey, ve a la flecha amarilla Ah, viene un carro Jumper Ah, viene un carro Jumper No, no, no ¿Quién aventó gas? Ellos Ah, aquí están enfrente entonces güey, tenemos uno atrás No tengo casco ¿De ellos tiraron el gas? Pues si no tirábamos ni uno a los otros Aquí tengo uno, aquí tengo ¡F***! ¡Está bien la guiado, está bien la guiado! ¡Ridelo! ¡Eu muere! ¡ varme! ¡DP! ¡Vembanta mí la guiado también! ¿Lo mataste? Bienvenido a Corea La Face Perra Bueno, en serio ¿ hinter ahí mandan los dos? Acuérdense que tenemos uno atrás, ¿eh? Acuérdense que tenemos uno atrás, ¿eh? A ver, ¿quién es el cholo aquí, güey? Aquí tengo las llaves de la patrulla Ah, dejé la patrulla con las llaves Dejase la quito, güey No, hay dos patrullas Una para acá, para el norte Ah, ok ON Ok Deja, voy por allá ¿Quién está acá solo, güey? Yo, güey Ok Me asusto el vatito este, güey Nomás mira que se teletransportaba acá Acuérdense que hay uno para N, ¿eh? Para el norte hay uno, güey Ay, puta madre ¿Te crees que...? Ay, las toras No, ¿cuál? La otra ira ¿Me duelen los pinches? Oh, oh, oh Mmm, pariente, eso ya es la solución para eso No voy a echarme tan... Sáquese el ojo, sácatelo, ya no te va a doler, güey Sí Má, acá la realte te la va a poner en la boca, güey Información que cura A ver, este foco, ten, güey ¿Qué es? Una verga, no se apeló un teléfono Sí, güey Sí, güey, tí Dices, verga, ¿me la como o qué? Verga, ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde? Le tiemblan las patitas a él, güey Ey, John, ¿te vas a dejar que te diga así este, güey? Ignóralo, güey Ignóralo, güey, ¿tá también para qué le haces caso? Ignóralo, güey, ¿tá también para qué le haces caso? Ignóralo, güey, soy yo, güey Oye, ya va a balearme ¿Quién necesita militar, güey? Yo, güey Acá estoy en... Kukurama, creo Kukurama Oye, ¿a qué dice que le suena el teclado fuerte? Ah, se despierta, güey Pinche secretaria esa pendeja loca, güey Sí, pero se supone que no debería abrir su teclado Si es mecánico, se oye más, ¿no? Sí, es que es mecánico Pero que no se oye tanto No, no es mecánico ese pendejo Es como, no sé, así como Plástico, güey No, es como este... Como gato, güey Y los que le dices, ay, voy a comprar esto Y ahí va, güey Ah, cabrón No, de plástico no se escucha tanto, güey Creo que se te escucha menos Yo tengo uno de esos Si, man, yo también, güey De modo que los teclados sean de fierro, güey Si hay, güey No, de fierro Ay, pampu, pampu Corre Ya arreglé mi carrito del amortiguador, güey, pampu Ya arreglé mi carrito del amortiguador, güey, pampu Ya arreglé mi carrito del amortiguador, güey, pampu ¿De dónde? El lado de la E El lado de la E Están en el techo, creo, güey Voy pa' arriba, voy pa' arriba, voy pa' arriba Voy pa' abajo Se visó bien culo Ah, ya los vi, güey Ya los vi, están en el techo, güey Mira, están disparando pa' acá, güey Dispararon a ti? Sí, sí, están en el rojo ¿Rojo? En el rojo, en el rojo, en el rojo, arriba Ok Ah, ya sé dónde los voy a llegar Ese güey no creo que se vaya a su manía Te sigo, chale, te sigo, chale Son dos, son dos, güey Recuerdenme como una verga Son dos ahí Disparen Vi un otro carro Disparen, haga ruido, haga ruido Para que no escuchen a tu foto Yiii 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 Ya están muertos Oye, Estefo, te cruzaste al ofendero Falta otro, falta otro Ah, no, a ver Era... Sí, eran dos, güey Eran dos, güey Era uno, era uno, no Era uno nomás, güey Yo vi dos, güey, eh, cuidado Aquí hay uno nomás, güey Y no se bajó ninguno porque lo hubiéramos visto, güey ¿Escuchaste a mí uno? Vendajes este verga A ver si tiene Tengaba me destruyó el casquito este perro infeliz ¿Por qué me vinieron tranquilo por aquí? Viene un carro, viene un carro a una policía, güey Por aquí, por el medio de la calle, güey Se bajaron Uy, uy Mmm, ya, me dispararon a mí Erga, viene por mí, güey, viene por mí, viene por mí, viene por mí El otro vio por mí, güey El otro vio por mí, güey ¿O no? ¡Ja! Me volé el casco con el copete, por mí ¿Por qué es el romón? Me están disparando a mí, güey Alguien que le haga daño, güey Está bien quiteado el de abajo, güey Pipo, ya sé, güey ¿Qué mamada, güey? Nos queda uno, güey Le di uno, le di uno ese de ahí atrás Queda uno, está bien tocado, güey ¿Cuál de atrás? Está adentro, güey Ya se murió, se murió No mames, güey Le volé casco con las copetes desde aquí, güey ¿Qué es esto? Estos le hicieron cagada, güey Eh, güey, a mí el vato en cuanto me miró, papá ¿Por qué te quedas parado, usted, güey? ¿Ese de ahí de la patrulla está muerto? Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? WTF? Estaba vivo, güey No, mames Estaba acostadito, güey No, estaba asentado, güey Pasa que estaba comiendo, haciendo caca, no sé, güey ¿Qué pedo? Te dije que faltaba uno ahí, güey Estaba comiendo riato el gatito Dijo, ¿qué hago? Dispara, pendejo ¿A quién? No veo a nadie ¿Quién se murió, güey? ¿Quién crees, güey? Sí, güey Ya sabía, güey ¿Quién pita? No me esté pitando la pinche madre, perro Voy a ir a buscar al que se murió acá atrás, güey Este gatito se quiere morir, güey Chépame el burro, güey Chépame esta, mejor Chépame esta, mejor Chépame, chépame, chépame Estuvieras Voy a checar, güey, si hay más por aquí cambiando Ya escucharon disparos, güey A eso se dedican A eso se dedican los culos A andar nomás esperando, ¿no? Puta Todavía hay que dejar un casco ¡Esta es la verga, güey! Tromax Y Ames, también el otro chaleco me lo tronaron No mames, acabo de agarrar uno y ya me lo tumbaron también Eso malo ¿Qué verga te hace daño pasar por las villas? ¿A qué mamada? No debería No debería No debería estar limiando, loco Flotan, güey, con las villas, eh ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Dónde chingados? ¿Dónde carro? Mataron a otra Patrulla Ya, güey Acuérdate, al otro ya lo agarré, güey Luz de atrás, detrás de donde tú estás ¿Pero no tenía llaves? Yo, sí, aquí está, ven Las tengo yo Oh Ahí tenemos que hacer daño a los villas ¿Para que dren las vallas? No sé que quiero Tengo aquí, dejo las llaves, pero todos ustedes, ahí estamos Están haciendo güey aquí, güey ¿Hagabón, llevo 4 muertes? Ni puta idea me he dado cuenta de ver O sea, me robaste 3 Oh, el pendejo Me robaste 3, todo muerto el cabrillo Este, el interfaz carnal Hola verga Que paso, que paso Casi me mata Ya se mata solo Si, eso de leer y manejando Casi se mata y se le deja un video Te vi que si hace daño leer el celular gente Manejense Cuanto peso chaleco, 325 Cuanto peso a mi cabeza Excelion agarraste mi chaleco Si mago, lo traigo Es que Que volamos no, no Ay la gasolina Ah si me lo puedo llevar Agarrele we que sirve la gas Me llevo el tepe La cinta miada Hay que ir balas de AK Eh wey antes podía cargar mas cosas wey Porque le cambiaron el peso a las armas Pero que le vendría a traes, agarraste weyste Si, tengo 2400 de espacio Pero no se porque no me entra como antes todo Que no me acuerdo Carmen A la mochila y el culo A la mochila y el culo Ahi no me acuerdo Que cara de quien wey Otro se paso un video donde dicen A la mochila y el culo wey Acá atrás hay gente wey, se hallen disparos wey. Si quieren vamos. Tengo unas pinches patrullas. ¿Pero qué te pongo ahí? Para el sur, eh. Hay gente. Para verga ponemos un... Para verlo del... ¿Vamos? Ay, wey, no te puedes salir hasta que tienes que deshacer esto. Ay, pendejo, muevan esa patrulla. ¡Muevan la otra! ¡Muevanla, wey! Si ponen aquí abajo, no me han... A la verga, Tromax. Soy un negre, wey. A la verga. Para el sur hay gente, eh. Ya te curando, wey, poneme. De hecho, es para allá, wey. La zona ahí viene el gas. Te curando, me estoy curando. Te curo pa' con tu techo. ¡Onda! ¡Hospital! Ah, pero me hago más lo curando. Hay una jeep a la izquierda, wey, al fondo. ¿Qué era? No hay una jeep. No le agarró, wey. No, wey. Qué tal no lo vas a amar. ¡Oy! ¡Hay gente en el fondo! ¡Frente, frente! ¡Están dispondando a nosotros, wey! ¡Están dispondando a nosotros! ¡No vayas locos! ¡No vayas locos! ¡Locos! ¡No vayas! ¡Se están tirando locos! ¡No! ¡Es a nosotros, wey! ¡Aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero! Estaban por el humo, wey. Por los árboles. ¡Ya! ¡Corrió, wey! ¡Corrió, corrió, corrió! ¡Ya lo vi, lo vi! ¡Ah, muestro yo! ¡Es solo uno, wey! ¿Neta? ¡Sí, wey! ¡Nomás era uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No sé si nos lleva una pinchica! ¡Ahí está arriba, wey! ¡No te bajes, eh! ¡Si quieres, bájate aquí en esta piedra! ¡No, no, espérate! ¡Nos están disparando a otro lado también! ¡Volt up negro! ¡Ya lo mataron! ¡Nos están disparando de atrás, eh! ¡Es una patrulla, wey! ¡Están peleando un jeep! ¡Ahí van, mira! ¡El jeep y la patrulla, wey! ¡Hay que dispararle al jeep! ¡Está curando, me está curando! ¡Ahí va la jeep por ustedes, eh! ¡Ahí va la jeep! ¡Ahí va la jeep! ¡Se volteó! ¡Se bajó, se bajó! ¡No te bajes, no te bajes, no te bajes! ¡No, no, no! ¡Está brutal, agro! ¡Ay, a la verga! ¡Aví una patrulla también, eh! ¡Cuidado! ¡Qué pinche! ¡Está curando, wey! ¡Déjame, no tengo casi nada! ¡Me voy a dejar, me repongo el medico! ¡Sí, no! ¡46 balas de AR y trae flechas explosivas, wey! ¡Ahora sí me cabe todo! ¡What! ¡Ahora sí me ocupo otro medico! ¡Qué pedo! ¡Viene gente de DNW, eh! ¡NW! Soy yo, se oyen disparos de acá, de las bodegas ¡Tengo un carro! ¡Excelente, aquí hay balas de AR, eh! ¡Ya tengo 300, eh! ¡Eh, pero de papa! ¡Tengo 300 ya, wey! ¡Vámonos, pues, por la poli, wey! ¡Ah, pero me voy a llevar tu charleta! ¡¿Cuál tiene? ¡Las explosivas tiene explosivas, wey! ¡Ah, flechas! ¿Ahora las llevo? ¡Más vale tenerlas, wey! Por si acaso... ¿Y se sigue recargando igual? ¡Sí, igual! ¡Ahí está la policía, wey, aquí enfrente, wey! ¡Ah, no, no, no! ¡Súbete, locus! ¡No, no recarga! ¡Con la B! ¡Pícale la B! ¡O a la V! ¡No me acuerdo con eso! ¡No se le va a salir un pinchecito! ¡Ahí tengo un wey corriendo ahora! ¡Vendex el león! ¡Locus, súbete! ¡Hacia la ENE, wey! ¡Son cuatro, son cuatro, son cuatro! ¡Eh, no carga! ¡Qué mamada! ¿Están parados, wey? ¡Sí, sí, sí! ¡Los hecha y todo! ¡Se da roca! ¡Qué mal! ¡Fuer tú, no! ¡Ya más falta uno, wey! El que va corriendo. ¡Ah, no, son dos, son dos, son dos! ¡Estás atrás, wey! ¡Está aquí, Carly! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ahí está, Inahí está, ahí está! ¡Lostraílo,ostraílo! ¡No, te bajaste, locu! a la verga, no se murio buenas locos buenisima we mira cuantos loots eh wey que pedo wey estamos llevando un orden yo locos y chef que pedo yo soy el pinche mango sanguinario que se chinga que se mueva la verga que pedo con nosotros wey es que estamos llevando un orden wey es que asi debe ser asi el orden del universal a ver ahora si vamos a ver que acerca esta madre no me acuerdo con cual era es el orden de la vida el pendejo madre primero no tengo ni madres en la mochila y no se puede no le digo a estefo wey no mames si yo ahorita me estoy surprendiendo wey ya ya estas viviendo de mas que verga no me cargas seguro que es la que me ve va a disparar esa patrulla y la va a explotar ah venimos le quitaste la clave a esta sala como quitaste la clave a la sala no wey no se si este ojo la dio no se wey se metio o que? aqui hay aqui hay 2 gasolinas este alguien quiere? ahi agarro aqui hay wey donde estoy se ve como se miraba amarillito el de ese wey se ve como se miraba amarillito el de ese wey ahi en esta bolsita wey que los viste? ah wey si se necesita contraseña wey porque yo entro y voy a contraseña nos movemos al sur wey ah no estamos en zona hay balas de aqui abajo balas de r ay pa te dejame agarrar mas balas pa tirar ah pues como se carga el arco? con la uve wey pero que tengo que hacer? nada mas deja apretar la uve o que? no apretale hasta que te des hasta que te señales la flecha wey hasta que te señales la flecha que tu necesitas la v o la v o la b ya deberia saberlo como esta le wey user left your channel mira te agarraste si? yo lo tengo tienes el arco si obvio alguno no? y tirate a disparar wey pues eso lo hago y todo ya me desesperé ahorita tire el arco y vuelve a agarrar esta raro si 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 hay a monfire viches bueno para hacerlo él viene el stream hay a monfire voy a jugar LOR a la verga Hay TV pariento, vale ¿Quién entró? ¿Yo? ¿Está? Ya tampoco puede ratificar si se carga con V o con V No tendrás cambiado los botones, tú y yo este... locos No creo, güey Con la L, ¿no? A ver, volante acá, dale Intenta con las teclas de abajo, güey No quiero que manipule explosivos en el auto, por favor, no le digan teclas Ahí tengo un güey corriendo a la derecha, güey Un güey corriendo a la derecha, güey A la derecha Ahí te irá Atrás, atrás, atrás Subete, subete, chef No, 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 no Chef, chef Acá hay más gente, acá hay más gente, hay una patria No, no, no te mueres, güey Cúrate, cúrate, cúrate No hay que pelear, no hay que pelear Cúrate, full, güey No hay que pelear Ponte el casco también, güey, de una vez Me van a hacer cagada, güey ¡Que no peces estas putadas! ¡No se cargan, güey! ¡Súbete, locos! No se cargan, güey, la voy a tirar A la verga Ponte Benito y todo, güey, vámonos No podemos fulear porque Chef está muy bajo de vida A ver, güey, vámonos, güey, ya tengo el mediquillo Está ahí al fondo A la derecha, güey A la derecha, güey ¡Está esperando! ¡Está esperando! ¡Ya lo vi! ¡Hay un güey del árbol, güey! ¡Hay un güey ahí enfrente, Chef! ¡Sef! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Tienes otro enfrente, güey! ¡Son dos, güey! ¡No, es que no lo veo! ¡Ya lo perdí! ¡Ya lo veo, güey! ¡Está enfrente aquí! ¡Enfrente al Chef, güey! ¡Enfrente a la derecha del Chef! ¡No, aguanta! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Viene por allá por la montañita de enfrente, güey! ¡Viene de aquí enfrente, no lo veo, güey! ¡Pero el otro viene por la montañita! ¡Ya está, irá! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ahí había el otro! ¡Ahí está, me está esperando! ¡Me está esperando! ¡Está enfrente de mí, güey! ¡Cúrense, cúrense! ¡Cúrense, cúrense! ¡Cúrense nomás, cúrense nomás! ¡Cúrense nomás! ¡Del otro lado, pégale, güey! ¡Súbe esta ch... Espérate, espérate, es que no le bajo los tacos! ¡Es que aquí están, aquí están, aquí están! ¡Ahí está! ¡Cuál está el otro del fondo, güey! ¡Es el que quiero ver por acá, güey! ¡Está hasta el fondo, güey! ¡Está por la montañita, por la piedra, ese Xelion atrás! ¡Aja! ¡Ya, pero ya no vi para donde le movió así! ¡Está al fondo, güey! ¡Está al fondo! ¡Aquí enfrente de mí, güey! ¡Todo, cico! ¡Cuidado, chef! ¡Es inestable ya, el pinche carro! ¡Súbete al carro, chef! ¡Me está disparando! ¡Está tocado, güey! ¡Le llegan por la espalda, güey! ¡Ustedes! ¡No lo veo, güey! ¡El chile, güey! ¿Nos subimos? ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Ay, qué ateo, güey! ¡Ahí lo salto! ¡Ahí está atrás de ustedes, Ciro! ¡Onda, aquí está, aquí está! ¡Ah! ¡Está tocado, güey! ¡Está tocado, güey! ¡Lo perdí otra vez, güey! ¡Lo perdí, lo perdí, lo perdí! ¡Muerto! ¡Ya se murió, güey! ¡Buena! ¡Me pierden, güey! ¡Pinche borroso, güey! ¡Sí, güey! ¡Es que es chingo de árbol, güey! ¡Ey! ¡Es que es chingo de árbol, güey! A ver, ¿cuánta munición tienen? ¡Que necesito algo! ¡Por... ¡Aquí hay 100 balas, güey! ¡Ya más gente! ¡Así que hago eso! ¡También tenemos una nueva patrulla! Vamos a agarrar el procabulante, güey. Me voy a hacer un... ...chaleco, güey. Me lo voló ese hijo de su puta madre, güey. Este güey tenía un chingo de chaleco. ¡Véntale la madre, véntale la madre! ¿De qué, güey? De chalecos. ¿Es el de allá? Crafteados, man. Balas no tenía, pero chalecos a lo pendejo, ¿no? No, pero allá vano. Yo ya agarré. Aquí hay, aquí hay, este... ...vendas, hay para ser chalecos, güey. Ya traigo, güey. ¿Cómo andas de balas, locos? ¿Bien? Ya, güey. Más que quiero cargar esta putada. A ver, güey. Ya. A ver, güey. No sé, en serio, güey. Estaría chido que el chaleco fuera un poco más real, güey. ¡Chingado! ¿Qué sentido? ¿De aguantar más balas? Que te bajaras 5 de vida si te pegan un putazo en el chaleco, güey. ¿Ya qué chingados el carro? Ya no lo rompen. ¿Por qué? Pues cuando te disparan de verdad, güey, no te mata, o la verga. No te traviesas, güey. Nada más te da un putazo, güey. Si te traviesas, nada más te pega, pero no te deja heridos graves. Sí, mon. Bueno, se depende de la parada. ¿De qué sí, güey? Te rompen el pinche chaleco y quedas como con 20 de vida, la verga. No, no, güey. Te rompen de uno, güey. Pero pues te baja vida aún así en que te peguen en el cuerpo con el leque. Un pinche cocaracha, la verga, güey. O sea, yo digo que no te baje tanta vida así con teniendo el chaleco puesto, güey. John Perkins es una molotov, traigo una molotov, no sé por qué. Porque pues en la vida real no te... Ah, sí, suelta la suelta. No te da un... No más te da el putazo si te dispara. ¿La suelto o la...? Sí, suelto. Bueno, ya o no. Pues sí, güey. Pero pinche... Esa bocadota que te da, güey. Ah, pues sí. Que te baje en un 10 de vida o algo así si te disparan en chaleco. En realidad, en la vida real te anda matando el chaleco, güey. Te puso un putazo y te sofoca en ahí. El cranberry, ¿no? Pues al principio tal vez dices tú... Como no te matará, pero ah, como te inmoviliza el culé, güey. Y para el río ese, güey. Te rompió la costilla y ya, chingo a su madre. Es por donde está el wolver. Pues así es el rainbow, ¿no? Entre más protección de armadura, más pesado es el güey, ¿no? ¿Qué, güey? Sí, güey. Acá. Cuidado con las bombas. Mira, ¿ya lo viste? No, mames. Cayó una aquí en de los hicos, güey. ¡Esperate, cabrón! ¡Mío! ¡Fío, sniper! ¡Mío! Ahorita... Ahorita en la tarde me chingé al doctor. No te bajes, locos. Que si viene, no vas a arrancar. No, no traes sniper. No, no traes sniper. Como tres veces el casco, güey. Loma, madrión, chaleco. Para el cargo de la nuevo, güey. Para el sur, para SW, güey. Eh, vámonos, que vienen las bombas. Para SW, SW. Cuando se iba a acercar también, güey, le voy a disparar. Corran las bombas. Vamos a conseguir un carro nuevo, güey. O para... Podemos ir a ver si hay acá en las piedritas. Vamos a... Ay, güey. Vamos a las granjas, güey. Sí, ok. A ver si hay carro, güey. A ver si hay carro, güey. A las granjas del pollón. Oh. A las granjas del pollón, ya. Pues para allá es, John Perdon. Un poquito más para la derecha, güey. Aunque ya debe de haber gente allá. Tampoco vamos a ir a Toto. 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 Que no han visto la película de huevos de... ¡Dale, perro! No, mira. ¡Renale, pinche, cuerno! Va a explotar esa madre ya, güey. ¿Quién me disparó? ¿Quién? ¡Cabrón! Si pena, lo vamos a hacer pinchar, güey. Se va a meter por la derecha, güey. Llegan de la derecha. Hay que cortar. Ahí. Nos bajamos y le empezamos a disparar, güey. Este güey va por aquí. No puedo, porque le puedo poner el teléfono. Reparte, chef. ¡Ah, la verga! ¿Cómo se atraviesan? Tampoco. ¡Dale! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Dale! ¡Pues la gente! ¡Dale! 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 ¡Sueve! ¡Sueve! Ah, se volvió el arma, güey. No me digas mentiras. ¿Dale? Deja a cargar. Sí, güey. Vamos a ayudar al... Viene, 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 viene Viene, viene, viene Se bajaron Se bajaron la roca aqui enfrente wey Hola verga trae sniper Trae sniper cuidado Esos del árbol trae sniper Le huele casco Le huele casco Le huele casco Dejale pongo el video Hay que matar a esos pendejos Elxelion La mas facil wey que tienen Jeff ¿Donde se quedaron? Aca para SW SW wey al fondo wey Al fondo top el gas wey Ahí están los árboles allí ¿Dónde allí? Ah ya lo vi Por esos árboles Ahí están adelante por las piedras Ya se quedaron sin carro wey Se quedaron sin carro Siganlo, siganlo, siganlo Ya no le disparas Esta madre ya no tiene vida chef eh Nos bajamos A ver, ahorita cuando nos salga fuego Montan wey Ah Aquí Llegamos para atrás wey Empiecen a llegar El de rifle está ahí wey El de rifle está ahí, están corriendo hacia atrás wey Aquí no es piedra chef Hay uno aquí en los árboles wey Locos Se quedó un tercero aquí atrás wey ¡Corre, corre, corre! ¡Pégale! ¡Bueno, bueno! ¡Ayúdame con el otro! ¡Pérez, pérez, pérez, pérez! Ahí está Buena wey Otra patrulla, llegó otra patrulla de campamento que sigue wey Vámonos Hay que ver si traes sniper wey ¡Tengo poca vida! 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 es un chingo de balas de hambre como lloras a la verga perro no este fue sin ti jugamos mejor voy a me cuento pero está enojado tengo una y metelo al carro Ah, necesito un casco, güey. Oh, mami, lo joder. A ver, aguanta. ¿Cuánta vida tiene su carro, Axelion? Cincuenta y eso. Cuenta 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 y eso. Ya nadie puede decir que no somos la mera verga, güey. Sin nada que hacer, güey. Estos kills los hacemos nomás un día. Un día por partida, ¿no? Es que no quedamos un día a nadie, pero se nos pasa aburrido, no hay nivel. Mira, aquí en carro enfrente, güey. El de la policía, güey. Enfrente a la derecha. Sí, man. Arre, arre, chef. ¿Qué? 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 Me disparó, güey. Ahí por la derecha también, chef. Eh, chef. A la derecha. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Cayó otro. Estoy sembrando, güey. A la perraga, a la perraga. No sé dónde me están disparando, güey. Están ahí separados, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Están ahí, güey. ¿Otro? Uh, leble casco, está muy herido, güey. Uy, ya los vi, ya los vi. Uy, güey. Está en el fondo uno bien herido, por la piedra, Axelio. Por la piedra, Axelio. Por la piedra, Axelio. Por la piedra, hay uno y está herido, güey. Sí, 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 ya lo sé. chef double tap yo los deje bien puteados estas herido? joker? no we carro 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 no es otro we no es que creo que no double tap negro chale wey 10 a la puta una partida esta wey no mames wey y que venga otro y que venga un pendejo diciendo que no somos chingones a la verga perro llegueron? estan este y chingale su madre peña nieto a la verga a ver Jumper quiero quiero que estas grabando si wey si esta grabando wey pero ten en cuenta que yo no estoy viendo tu camara wey me vale pita pero asi aparecen mis 10 kills ahi esta mira a la derecha hey que pedo porque hasta locos alla wey ah cabron el loco se quedo ya no pero es que según yo se subio wey no wey subite 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 ya ves que estaba el de frente luego me salio en la izquierda ah wey no mas me van ah wey no mas me van patria wey ahi esta la patria ahi se los traemos ahi wey se los esta comiendo el gas wey vamos a la zona segura wey aguanta vamos a la zona segura estamos bien aqui aqui viene la patria ya wey ahi esta wey no 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 chef que hiciste al fondo hay gente en nuestro fondo hay gente al fondo donde? en la iglesia hay gente chef por que no vienen por los dos culeros aguanta 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 uuuh primero que me echo por atras llego por atras dos kilogos mira ahi van mira el gas saliendo por atras a donde wey el campo wey me esta dando tambien a mi wey para ese ese e se agacho wey se agacho la patria me estoy curando me estoy curando me estan dando todas wey voy voy vamos por el ya me cubre wey no que lleguen por atras ustedes pendejos ya vi ya vi ya no los veia wey ya vi donde estan aqui estan aqui sera no te bajes 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 son 4 wey le volea casco a 1 2 volea 2 cascos mas que no te bajes esta tambien herido wey la larbot esta tambien herido wey la iglesia hay gente de iglesia no no hay gente hay gente de iglesia Están atrás wey Aquí eran dos Aquí está uno de mi No, no está wey, están en iglesia wey Simón Había tres wey, acá había tres ¿Dónde está Jumper? No lo veo ¡Casa! ¡Casa! En iglesia también wey Simón, Simón, Simón Está diciendo shit wey Están adentro wey Ahí está, es cuestión de No tiene granada solo De sacarlos, yo sí wey Ok, ya lo vi Adentro wey Vale esa masacre Apenas son las dos calientes ¡Oh my god! Buena, buena Easy Easy peasy El wey sumó la cabeza por la puerta wey No Qué partida wey, estuvo buena Qué partidazo No hay nada que hacer hijo, no chingada madre No hay nada que hacer hijo, no chingada madre Vale No hay nada que hacer No hay nada que hacer